Entre tú y yo, la lana nunca va a ser ningún problema. Y cuídate, mi hermano. No te vayas a andar rompiendo tu corazoncito. El lobo lo anda moviendo muy bien. Quiere otro tanto. Mientras te lo pague, por mí llévale tres. Pues ahorita nada más me pidió otro. ¿Lana? ¿Completa? Completita. Aquí está tu parte. Negocios claros, amistades muy largas. Como siempre, hermano. Ya se acabó esta porquería. Ya se acabó esta porquería. ¿Para qué te digo que no? La neta es que está buenísima. Tenemos el mejor material y tenemos todo lo que quieras. Si se sigue moviendo así, la semana próxima quiero dos tamales como este. Cuenta con ellos. Hay otra cosa de la que quiero hablar contigo. A ver, suéltala. Pues es de la Violeta, carnal. ¿Qué pasa con ella? Me la llevé a vivir a mi cantón. Ya no quiero que trabaje aquí. Me cae que nunca pensé que fueras tan ingenuo. ¿Por qué? Esa vieja me gusta y la quiero para mí. Yo la voy a mantener. Ya no quiero que ande taloneando. Ay, mi hermano, de veras que te pasas de menso. Las viejas como Violeta no se conforman con un solo hombre. Pues quién sabe. Se les hace vicio. Bueno, pues ya veremos. Yo nada más te lo quise decir porque si tienes bronca, que me la eches a mí. No, mi hermano, yo no tengo ninguna bronca. El de la bronca vas a ser tú. Bueno, pues eso ya veremos. Y me voy. ¿Y dónde está la lana? Entre tú y yo. La lana nunca va a ser ningún problema. Y cuídate, mi hermano. No te vayas a andar rompiendo tu corazoncito. No puede ser, tiene que haber, tiene que haber un pase. Ay, tiene que haber un pase en este maldito departamento. Aquí está. Por aquí tiene que estar. Aquí tiene que estar. ¿Pero qué haces, chiquita? Dame un pase. ¿Qué, ya te acabaste la que te dejé? ¿Qué, me vas a echar en cara todo lo que me das? Porque si es así, mira, ahorita agarro mis chivas y me largo de aquí, ¿eh? ¿Quieres ver? Tranquilízate, nena. Nadie te está echando cara a nada. No tengas con esos cuentos, ¿eh? Y dame un pase ahorita. No tengo. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes, imbécil? Me quedé sin nada, ¿ok? No tengo. Tú me prometiste que no me iba a faltar nada. ¿Sabes lo que eres? ¡Es un estúpido mentiroso! Quiero un pase. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¡Hicimos un trato! ¡Sí, un trato que tú no cumpliste! ¡Y yo no lo voy a cumplir, ¿ok? Otra cosa, tú no eres mi dueño, ¿ah? Las viejas como Violeta no se conforman con un solo hombre. Se les hace vicio. Y cuídate, mi hermano. No te vayas a andar rompiendo tu corazoncito. ¡Suscríbete al canal!